Saludos amantes del swing criollo y gracias por visitar sergiosarmientocer.blogspot.com Bienvenidos a un nuevo video de Aprende a Bailar Swing Criollo con Sergio Sarmiento. En la clase de hoy aprenderemos un nuevo nudo. Si estos videos te han servido para aprender a bailar, no dudes en darle a like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas los próximos videos. Y si más demora, el nudo que aprenderemos hoy es el siguiente. Bueno, vamos a explicar como se hace este nudo paso a paso. Hacemos el paso básico como vimos en la tercera del video. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el tiempo 6 el hombre va a agarrar la mano derecha de la mujer con la mano derecha del hombre. Y van a marcar hacia la izquierda y hacia abajo. Marca hacia la izquierda, marca y abre la izquierda. Aquí van a agarrar la mujer por debajo, ¿verdad? Gira y marca con derecha del hombre y marca con izquierda la mujer. Aquí el hombre va a marcar 3 bases con izquierda mientras desarrolla la mujer con un jalón sutil para que ella sepa que se tiene que desarrollar. Entonces, se llama la lenta. 1, izquierda. 2, izquierda y gira la mujer. Y en el tercero el hombre gira solo. 3. A partir de aquí, que está en la espalda, el hombre va a marcar 3 bases con derecha y va a girar a la mujer. Derecha. En el segundo el hombre se va a girar sin girar a la mujer. Derecha. Y en el tercero si gira a la mujer. Derecha. Aquí, cuando llegan aquí la sacan, abre, gira, 1, 2, atrás. Vamos a retirar todo nuevamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marca izquierda. Marca derecha, queda ahí. Aquí, el hombre va a marcar, bajar, hacer un ligero jalón con la mano derecha a la mujer. Y el hombre va a marcar 3 bases con la pierna izquierda. Levantando la mano derecha hacia arriba. Una vez la mujer se deserreó, quedó de aquí lento. Izquierda, se deserreó la mujer. La mujer vuelve a girar. Izquierda. Y en el tercero el hombre gira solo. Izquierda. Una vez llega aquí, el hombre va a marcar 3 veces con derecha. 3 veces con derecha. Girando la mujer hacia adentro. Derecha. Derecha. Y derecha la mujer gira. Derecha. Una vez ya están los dos de frente, el hombre va a marcar 3 veces con la izquierda y le va a acercar a la mujer. Como ya vimos en el tercero lesbio 2. Marca. Gira. 1, 2, atrás. Un poco más rápido. 1, 2, 3. Marca. Gira. Gira. Izquierda. 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 Derecha. 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 Abre. Gira. 1, 2, atrás. Ahora, si veis la lección número 8, vamos a pegar el nudo que vimos en esa lección, más este nudo. Sufrir la misma situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, repita que cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar, se le va para adelante, se lo pide con esperanza. Su piel está reseca y se la empieza a pecar, saca mi crema del bolso y las que empieza a pecar. Ya vamos a 5 cuadras, pues me haces regresar. Si este video te ha gustado, por favor dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal y compártelo. Búscame en Facebook, como Sergio Sarmiento y nos vemos en la próxima.